¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una video-reacción de Cristina Aguilera Ozuna-san. Se llama santo el tema. Bueno, Cristina Aguilera es conocida, Ozuna también tiene su voz melodiosa, ¿no? Un estilo así súper como muy particular, así que vamos a reaccionar esta canción, esta colaboración de ambos. Y espero que salga todo súper bien. Empecemos con la video-reacción. Ok, con las cruces, santo, parece un casino. Ok, seguimos. Me encanta cuando Cristina Aguilera canta en español, o sea, es melodioso, me encanta. Es muy hermoso que ella canta en español y más que todo que es ella misma. Santo, sálvame. Entonces, es por eso que ella se vistió así, pero en alusión al tema, ¿no? Porque ella dice, santo, sálvame. Sálvenla. Ok, me pregunto por qué Ozuna no está con la temática de las crucecitas. No lo veo. Pero sí veo ahí, por ejemplo, hay unos zombies o muertos andantes. La escenografía está basada en un cementerio, parece, es lo que yo pienso. Que se están levantando y pide a Cristina Aguilera que la salve. Ozuna entra como para salvarla, creo yo. Esta parte es muy, pero muy pedajosa. Bonito tema, me encanta. Wow, yo la bailaría. Cristina Aguilera, Ozuna, me encanta, me encanta, me encanta esa combinación perfecta entre ambos. Siento una elevada, peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Santo, sálvame. Santo, sálvame. Sálvame, sálvame. Me encanta, me encanta. Vamos a un minuto y cuarenta y lo que yo quiero es que me encante. Me pegó en la canción. Yo creo y pienso que esto va a seguir, pero sí. Sigamos viendo. El rojo precioso. Me encanta el rojo. Quema recalcar que estoy de rojo en combinación con Cristina Aguilera. Ella es mi hermana, por favor. Somos, somos así. Yo he estado en esa película, en esa grabación. Si no es que me venía acá a grabar. Nah, mentira. Pero sí estoy, mira. Y yo no sabía que, ¿no? Que el video recién lo veo, no sabía que estaba de rojo. Así que es para mí como una coincidencia. Creo que estamos conectados. Nos partimos en la oscuridad. Ella parece, creo, yo entiendo. No sé muy bien el tema porque la verdad es que soy medio así como que... Pero creo que ella es enamorada de él o ella quiere algo con él. Como que se perda en la oscuridad. Ozuna, Cristina Aguilera. Y pues prefiere que le salva el santo. Creo que Ozuna es el demonio o es el ente maligno que se quiere llevar a Cristina Aguilera. A mi Cristi. Y ella dice, no, no, no. Se quiere resistir. Llama a los santos. Llama a los santos. Los santos no llegan y no llegarán. ¡Cúdame! Esta canción me mueve bastante. La quiero bailar, sí o sí. Me gustó, me encantó. Ella y él transmiten eso, ¿no? Esa combinación de pasión. Yo entiendo eso en el video. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse, compartir, darle like, comentar. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no le falta? Si de repente me olvidé de agregar algo, lo agregan. Como ya he visto que no estaba agregando unas cosas que no sé. Cabe recalcar, sí, en grande. Que yo recién veo los videos. Y es la primera vez que los veo. No es que yo las haya visto antes. Así que es mi primera impresión. Y es lo que yo quiero que ustedes vean. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.